El papel de los jóvenes, el partido de la fuerza que revoluciona, tiene que ser un papel revolucionador dentro del partido. Ahora creo que todo eso que está ahí hay que llevarlo a la práctica. Hay que discutirlo, interiorizarlo y llevarlo a la práctica. Ha pasado una semana desde que concluyó el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba y todavía continúa marcando las agendas mediáticas por la importancia que tuvo y por el debate que allí ocurrió. En el Congreso de la Continuidad Histórica se defendía la premisa de que la revolución no se circunscribe solo a quienes la llevaron al triunfo el 1 de enero de 1959, sino a quienes han puesto voluntad y compromisos durante todos estos años, también de quienes continuaremos su obra. Ana, este congreso fue un estímulo de participación de los militantes en la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis sanitaria que nos afecta a todos y además para continuar perfeccionando la economía nacional. Si quieres saber más, quédense con nosotros desde Cuba. Cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos. Son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherentes todo lo que nos estamos proponiendo en cuadro con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. No las terminamos de integrar. Y eso es falsa por una cultura también que hay que crear, que hay que desarrollar. Por eso es tan importante la preparación y la formación de los cuadros. Ya lo digo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermudo es también elegido como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. No puede dar lugar a la improvisación cuando se habla de política de cuadros. Este fue uno de los temas más interesantes abordados en el octavo congreso del partido. De hecho, motivados por él y por un artículo publicado en el diario Granma titulado Ser Cuadro Hoy, llegamos hasta la casa del intelectual escritor Víctor Fowler para conocer su percepción del asunto. ¿Qué desafíos tenemos hoy en la formación de los cuadros? ¿Cuáles son las características que deben tener? Veamos. Los desafíos que tiene la formación de cuadros se pudieran concentrar en lo siguiente. Uno, formar a estas personas que van a hacer este rol de manera que tengan un profundo conocimiento de la teoría, la historia, los problemas y los desafíos del socialismo. En general, la teoría marxista y de la práctica socialista. Y dos, formar a estas personas de modo que tengan una enorme capacidad de lidiar con los problemas culturales, socioculturales del presente y del futuro previsible en el mundo. Es inconcebible un cuadro en el momento presente, pensando en el presente y futuro, que no pueda orientarse dentro de las transformaciones que ha producido en la comunicación, en la sociabilidad, en el trabajo, en las expectativas, en las perspectivas, la revolución tecnológica, en particular las revoluciones de la informática y las revoluciones de la comunicación, cuando uno la aplica a todas las esferas. Entonces, yo creo que esas son las dos principales cuestiones de la formación de los cuadros. El cuadro que se forme va a tener que tener todo eso dentro de su cabeza, va a tener que enfrentarlo, va a tener que estudiar todos los días como no ha estudiado nadie nunca. Y ese es su verdadero desafío, y ese es el desafío de la formación. En el Congreso se debatieron aspectos medulares tales como, Anita, la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista, también los resultados alcanzados con los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución y su debida actualización, y los logros económicos y sociales desde el séptimo Congreso hasta la actualidad. También se habló sobre su funcionamiento, la vinculación con las masas, la actividad ideológica y la participación de los jóvenes dentro de la organización. De hecho, fuimos hasta el diario Juventud Rebelde para hablar con su director, quien fue delegado. Bueno, pensábamos que en la comisión, a partir de que eran menos delegados, éramos mucho menos que en el anterior, por la pandemia, cerca de 300 delegados nada más en el Congreso, quizás el debate se pudiera haber afectado, y sin embargo fue todo lo contrario. No fue un problema que existieran 300 delegados porque casi todo el mundo tuvo la oportunidad de participar, de opinar, de dar sus criterios sobre los diferentes temas en las distintas comisiones. Y hubo puntos de contacto incluso entre los temas que se discutieron en cada comisión. La comunicación estuvo presente en todos los espacios. El tema de la comunicación, el papel de los medios de comunicación, la función que hoy debemos cumplir, no solamente en los formatos tradicionales como hasta ahora, como se decía, no son tiempos de estar yendo a los papeles de la vieja imprenta. Son tiempos de nuevas tecnologías, son tiempos de redes sociales, y hay que estar ahí. El partido tiene que ser un abanderado también de esos fenómenos desde el punto de vista de la comunicación. Los medios no son estridentes ni son tampoco superficiales, pero sí es verdad que en determinados momentos ha habido manifestaciones de estridencia y de superficialidad en las cosas que hacemos. Y la crítica de Raúl viene en el sentido de que debemos perfeccionar lo que hacemos desde los medios de comunicación para orientar, para educar, para que la población nuestra tenga toda la información oportuna. Yo decía incluso de que aquí es importante dar primero, que el que da primero da, en términos mediáticos, 100 veces. De que no podemos estar esperando a que nos digan qué tenemos que hacer para informar, que hay que informar y ser el primero en hacerlo. Ahí se abordó con mucho énfasis de que hoy no somos capaces de aprovechar todos los recursos tecnológicos y todo el acceso de los cuales en los últimos años hemos sido beneficiados. Si uno mira los comités municipales del partido, los comités provinciales del partido, muchos jóvenes están presentes ahí como funcionarios, como secretarios, como miembros del buro. Es decir, que hay una intencionalidad política y hay una voluntad política de que los jóvenes estén presentes en las transformaciones principales, en los cargos principales y que lo hagan con ese ímpetu, con esa energía que tiene la juventud. Y no se trata de una ruptura con la otra generación. Es precisamente una de las palabras que forma parte del lema del Congreso, que es el Congreso de la Continuidad Histórica. Es continuidad. Continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida. Nada, 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 nada me obliga a esta decisión. Pero creo fervientemente en la fuerza y al valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas y que nadie lo dude, que mientras viva estaré listo, con el pie en el estribo, para defender a la patria, a la revolución y al socialismo. Con más fuerza que nunca, gritemos ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! 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 ¡Patria o muerte! ¡Viva! El Partido Comunista de Cuba continuarán el reconocimiento y defensa de nuestras esencias, la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social, el socialismo. A ella sumamos la lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, el bienestar y que empodera el diseño de lo funcional y lo bello. Todo lo que nos une, los sueños, las preocupaciones, pero también las angustias ante peligros comunes. Defenderemos esa unidad sin discriminar, sin dar espacios a prejuicios, dogmas o encasillamientos que dividen injustamente a las personas. En el VIII Congreso se aprobaron un conjunto de resoluciones que determinan el rumbo del país en materia económica, política y social. También se reconocieron las principales deficiencias que tiene hoy el Partido Comunista de Cuba y los desafíos. Déjanos saber en los comentarios qué retos crees que tiene la organización hoy. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Nosotros te estaremos esperando aquí. Hasta la próxima.